Hoy es el día mundial del cáncer de ovario y como siempre desde Fertilab intentamos aprovechar estas fechas señaladas para acercar las informaciones más importantes sobre estos temas, en este caso una enfermedad grave que afecta a un gran número de pacientes cada año. El cáncer de ovario es uno de los tumores ginecológicos menos frecuentes en la mujer, aún así es uno de los tumores ginecológicos con peor pronóstico y donde a menudo requiere un tratamiento muy intensivo por parte del equipo médico para lograr una buena supervivencia. Hay un grupo muy específico de pacientes con un riesgo mucho más elevado de cáncer de ovario, las pacientes en las que hay una mutación genética familiar que les predispone a este tumor y a otros tumores como puede ser el cáncer de mama y donde sí es importante hacer controles periódicos para intentar si no llegar a un diagnóstico precoz al menos llegar a un diagnóstico en etapas tempranas del tumor. En este grupo de pacientes donde ya sabemos que hay una probabilidad a lo largo de su vida de desarrollar un cáncer de ovario de hasta un 60 por ciento incluso en etapas muy jóvenes a los 20 25 30 años es muy importante que acudan también a unidades especialidades de oncología y fertilidad para valorar la posibilidad de preservar sus óvulos o distintas acciones orientadas a reducir los riesgos de padecer esta enfermedad o de padecerla en un estadio avanzado. Especialmente en el grupo de pacientes afectas de la mutación BRCA la preservación o la congelación de óvulos y el seguimiento estricto de la paciente y del resto de familiares que tengan esta mutación es primordial para poder garantizar que en el futuro podrán ser madres con sus propios óvulos. Aunque preservemos la fertilidad en el momento del diagnóstico de cáncer de ovario a menudo tenemos que hacer un tratamiento que hará imposible que la paciente pueda gestar. Incluso en estadios iniciales o en estadios más avanzados nos encontramos con la obligación de tener que quitar los ovarios, las trompas, el útero pero en algunos casos concretos en estadios más precoces o en estadios que llamamos borderline es posible preservar el útero y que la paciente en un futuro pueda gestar o preservar uno de los dos ovarios si no están afectos para poder ser madres con sus óvulos si no habían preservado previamente. Todos estos consejos de prevención antes de que aparezca la enfermedad y especialmente en este grupo de pacientes tan específico de alto riesgo es importante divulgarlo y que la paciente las pacientes lo conozcan para poder después llegar a ser madre en el momento que lo decidan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.